La Organización Mundial de la Salud finalmente declaró hoy emergencia internacional por el brote de coronavirus que surgió en China, pero se ha extendido a diferentes países en Asia, Europa y América. Hasta ahora suman 212 muertos, 9 mil casos confirmados. Esta es la información. Este jueves, el coronavirus 2019, NECOP, ha sido catalogado como una emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno ruso ha decidido cerrar sus fronteras con el país asiático y diversas aerolíneas orientales y europeas han decidido suspender sus vuelos a territorio chino. Apenas este jueves, el crucero Costa Esmeralda, proveniente de España y con destino a Italia, fue detenido por las autoridades de este país para hacerle una revisión médica a una de sus pasajeras que presentaba algunos de los síntomas. Finalmente, esta dio negativo a la prueba de coronavirus. En la embarcación, hay cerca de 6 mil pasajeros que no podrán desembarcar hasta recibir luz verde de los médicos italianos. De acuerdo con Tedros Adhanom, director general de la OMS, la declaratoria de emergencia no representa una pérdida de confianza en el gobierno chino para controlar el virus. Simplemente responde a la necesidad de elevar las medidas preventivas en otros países. En las últimas 48 horas, Finlandia, India, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos han engrosado el listado, que ya muestra 18 naciones, con al menos un caso confirmado del coronavirus. Bueno, pero, ¿qué pasa ahora? Esta es la sexta vez en la historia que la OMS hace una declaratoria de esta magnitud. Y lo que sigue es liberar más fondos económicos para atender este brote en los 192 países que integran la OMS, permitir que organizaciones civiles y públicas tengan una mejor coordinación para llevar apoyo a los países con menos recursos. Pero también se espera que varios gobiernos restrinjan los viajes o el comercio con los países que ya presentan casos confirmados. Meganoticias TVC, Rodrigo Muñoz.